Vete a la tienda vacía Y juntos mantengamos un equilibrio en el closet ¡Súmate tú también! Para nosotros es súper importante que More Plaza y el desafío Levantemos Chile nos hayan involucrado en todo esto ya que le da un realza a nuestra comunidad y a las mujeres del campamento ¡Gracias More Plaza!